Mujer virtuosa ¿Quién la guiará? Porque tu belleza sobrepasa La de las piedras preciosas Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Jehová Esa, esa será la vaga Tu mujer serás como vino Que llevarás frutos a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo Alrededor de tu mesa Mujer virtuosa Mujer virtuosa ¿Quién la guiará? ¿Por qué tu belleza sobrepasa La de las piedras preciosas? Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas Mujer virtuosa 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 Gracias por ver el video.